A mí me causó un poco de asombro, pero la verdad que muy lindo, muy linda jornada Y bueno, un poco la mano que en aquella época hacíamos junto a la SOCAT Allá por el 2004, 2005, 2006, en el Barrio 9 de Julio hacíamos una prueba solidaria Donde ayudábamos a instituciones que necesitaban, por ejemplo comedores comunitarios Bueno, generalmente lo hacemos por los comedores comunitarios Y hoy la gente del atletismo, los amigos del atletismo, por ahí nos están devolviendo una mano Ya que mi hijo padece una cardiopatía congénita Y tiene que ser intervenido quirúrgicamente en la ciudad de Córdoba Y bueno, más o menos como contándole la situación por la cual nosotros estamos No es ni muy buena ni tan mala Pero cuando comenzamos a transitar por el problemita de salud que padece Decimos con mi marido empezar a trabajar para más o menos paliar la situación en la que estábamos Y la gente del centro vecinal y un grupo de chicos El grupo INCITAR decidieron hacer esta prueba solidaria Para ayudarnos con la intervención que necesita mi hijo Así que bueno, yo muy agradecida a mi familia Agradecida con los chicos y con el centro vecinal Eleonora Y bueno, si me dejan agradecer a la policía de la provincia A la ambulancia que es de la municipalidad A seguridad vial A quien más A la señora Inés Vallo A la señora Delfina Que es directora del hogar de ancianos Y hay mucha gente que nos ha venido a colaborar en esta prueba atlética Así que bueno, muchísimas gracias Muchas gracias